Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estamos aquí en FIFA 17, Nudo Carreras, y el partido de hoy enfrentará al Real Madrid contra el Sporting de San Juan. Y nada, como siempre lo digo, es importantísimo para ver si conseguimos centrar en Europa para la temporada. En aquel encuentro se impusieron por 1-0 pero con autoridad, y no creo que en este partido les cueste mucho hacerlo bien. Esta es la alineación del equipo de casa, como ven en sus pantallas. Paco, vamos a hablar de la formación elegida por este equipo para el día de hoy. Recuerda 4-5-1. Parece que quieren dar espectáculo. Un sistema muy ofensivo, Manolo, con delantero en punta y con dos medias puntas enganchando por detrás. ¡Carvajal! Está en disposición de disparo. Les dura poquito la pelota. ¡Carvajal! Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Estaban moviendo bien el esférico, pero se ha confiado y lo han perdido. Líbreo directo al poco del comienzo del encuentro. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! El portero consigue agarrar el balón. Creías que no, pero sí. Esta pelota es mía. En esta liga el conjunto local se está mostrando muy serio atrás. Paco es el que menos tantos ha recibido, no lo olvidemos. Está claro que los equipos se empiezan construyendo desde atrás y aquí el entrenador lo está haciendo bien. Eso les puede dar mucha más confianza arriba, Manolo. Parece que se recupera, vuelve incluso con más... No, 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 no se recupera, Esther, si no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ha tenido suerte, eh. Sí, sí. La lesión no ha sido seria. Y podrá recorporarse el control árbitro, lo indique. Ha tenido mucha fuerza. Envía delante por la banda. Buscaba el paso despacio. Y le ha salido perfecto. El centro no llega a ninguna parte. Isma Lope. Se la devuelve. desde ahí el árbitro pita falta libre directo por lo ocurrido sabía dónde estaba ese centro y llegó antes que nadie Modric Kroos Providencia la anticipación del defensor Carmona Sergio Álvarez busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza el técnico ha mostrado su apoyo a este jugador esta semana a pesar de las veces que ha sido amonestado declaró que se trata de un jugador muy competitivo y fundamental para el equipo consigue robarle el balón pero no puede controlarlo balón para Iniesta que bien lo ha hecho que bien lo ha visto la pone ahí está como Mazinger metiendo los puños saque de banda favorable al Madrid Kroos está intentando provocar el fallo del rival saca bien el centro sale por la línea de fondo balón para el portero Sergio Álvarez Joder que penalti más tonto una oportunidad de ponerse por delante desde el punto de penalti la entrada ha sido a destiempo corrió un riesgo innecesario ha detenido Paco el penalti hay porteros que imponen mucho respeto en los penaltis y este ha conseguido poner nervioso el lanzador tendrán que jugar tres minutitos más pues ahora mismo lo estoy viendo desde aquí tres minutos de extra time para que esto acabe no queda nada chicos vamos 0-0 para un penalti y a ver qué tal será esta segunda parte tengo a todos los jugadores nacionales e internacionales jugando con sus selecciones así que este partido estoy jugando prácticamente con todos los suplentes el árbitro acesora a su silbato y comienza la segunda parte cuidado que el Madrid puede crear peligro el balón ha quedado suelto vamos a ver quién se hace con él Marcelo está buscando huecos en la defensa con un... es Madrid el que tira toma golazo bueno pero esto no ha acabado ni mucho menos pero qué calidad desde dónde estaba y cuándo ha salido colocarla por el lado izquierdo por fin y movimiento vamos a cambiar la formación vamos a ver Meret Lora la pelota ha rebotado en la defensa y la van a poner en juego desde el lateral de ninguna manera me esperaba yo un partido tan igualado como este Paco y tú sobre el papel hay tanta desigualdad entre los dos equipos que creía que esto se iba a resolver en un abrir y cerrar de ojos y mira James Rodríguez Benzema cuidado que el Madrid se aproxima al área tocan bien la pelota la piden una y otra vez y siempre juegan con criterio está merodeando el área rival en busca de hueco parecía que la pelota no iba a pasar por ahí pero anda que se ha pasado y ni está la banda a la zona de peligro eso será saque de esquina la situación era peligrosa pero la han resuelto con contundencia el equipo local va ganando y todos son alegría pero sus rivales están hartos de que pierdan tanto tiempo lógicamente aquí cada uno juega el portero dice aquí estoy yo y bloca el balón en ese saque de esquina Carmona Endy James Rodríguez 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco Modric la afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro toque su silbato está en disposición de disparo centroviniesta hacia el área no se ha arriesgado tratar de cogerla estamos en la liga y ya saben que pronto vamos a ver un encuentro en el que el Real Madrid se enfrentará a domicilio al Athletic Club de Bilbao y nosotros estaremos aquí para ofrecer nuestros comentarios y analizar las jugadas más polémicas y ahora Messi el cuero queda suelto tras la entrada Endy Lora Godin se queda con el cuero el Real Madrid el árbitro ha parado la jugada hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa puede dar un golpe sobre la mesa pues si Manolo el resultado no es ni mucho menos definitivo a ver si aprovecha en esta ocasión un cambio adecuado un cambio adecuado para intentar que el equipo se sacuda el letargo esa es la intención de su técnico tal vez este sea un punto de inflexión en el partido esperan con paciencia que se produzca un fallo chuta Toni Kroos muy bien el portero haciendo su trabajo saca de esquina para los madridistas 5 minutos más y llegamos al tiempo reglamentario estamos viendo los últimos instantes del partido atención saque de banda la pelota ha tocado en uno de los contrarios hace falta entrenarlo saque de banda amigos han regalado el balón al contrario Nacho Cases el árbitro ha decidido añadir 3 minutos si si efectivamente Manolo que buena vista tienes eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro peligro peligro combina Benzema le pega hacia puerta saque de esquina a punto de que termine el partido un gol les asegura casi casi la victoria Sergio Ramos se ha acabado el partido así que nada chicos ha sido un placer hemos ganado 1-0 con un golazo así que nada si os ha gustado dale al like y si no estáis inscritos a mi canal suscribiros y recibiréis una notificación cada vez que subo algo nos vemos en la próxima un saludo hasta luego un saludo un saludo y un saludo un saludo